Y amigos, amigas, qué alegría continuar con el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús no dijo, danos hoy el pan del año, el pan del mes. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y quiero proclamar una palabrita y con esta explicamos un poquito. Moisés les dijo a los israelitas cuando iban por el desierto, que nadie guarde nada para mañana, para que recogieran el maná en el desierto. A algunos no le hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente. Pero se llenó de gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. Palabra de Dios, libro del Éxodo, capítulo 16. ¿Qué quiere decir Éxodo? Salida, cuando iban por el desierto. Se quejaron y Dios les dio el maná. Pero Moisés, ¿qué les dijo? Que nadie guarde nada para mañana. Claro, nosotros no podemos tomar estas palabras al pie de la letra. Pero, amigos, lo que quiere decir es que no guardemos, fíjense, tanto hasta que se dañe. Hay personas que guardan demasiado y cuando van a buscar las cosas están dañadas. Es pecado, amigos, no habersela dado a otro que necesitaba. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que no hagamos compras egoístas, amigos. Yo a veces que estoy en algún sitio, fuera de aquí, miro los carritos. Unos van llenos. Otros llevan dos cositas o las llevan en la mano. ¡Qué bonito, amigos! Se los cuento para la gloria de Dios. ¡Qué bonito es mirar a alguien que lleva poco! O que lleva una cosita y usted la puede pagar. Acuérdese que decimos, Padre nuestro, ese es mi hermano, ese es mi hermana. Una vez estaba en coro, que fui a ver a una hermana que ya partió a la eternidad. Y yo estaba comprando unas galletas porque íbamos a almorzar donde uno de los hijos estaba comprando varios paquetes de galletas. Entonces me fijo, es que tenemos que fijarnos. Me fijo en una señora que entró al supermercado y tomó una bolsa de café. Y ella vino y preguntó a la caja cuánto valía. Cuando el cajero le respondió, yo estaba haciendo cola para pagar, le respondió el precio, ella fue y colocó la bolsita de café allá. Entonces, amigos, el Espíritu Santo me iluminó. Y yo salí de la fila porque ella fue saliendo del mercado. Y la llamé y le dije, venga. Cogí la bolsa de café y con la gracia de Dios y la Virgen, la pagué en mi mercado, en lo que iba a pagar. Y luego en la puerta, sin que se dieran cuenta todos, se la entregué a ella. Amén. Bueno, amigos, yo sé que Dios está contento de que estemos tratando este tema porque Jesús nos lo enseñó, nos lo pide hoy también. Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es un tema, amigos, que yo lo he trabajado bastante. Primero para mí. Amigos, estoy en eso. Yo pienso que voy terminando para mí y no, amigos. En días pasados me di cuenta y estoy tratando de acercarme a personas que me cuestan que a lo mejor les he rechazado por cosas pequeñísimas, amigos. Estoy trabajando sobre esto, pero siempre recuerdo en una Navidad, hace más o menos 10 años, en una Navidad dije, yo voy a ofrecer las misas de Aguinaldo, voy a ofrecer cada misa por una persona que yo rechace. O que no me entienda bien. Y me puse a hacer una listica, amigos. Y resulta que las misas de Aguinaldo son 9. Y a mí me salieron 15 personas. Me faltaron misas de Aguinaldo, amigos. Para que sepa, yo también vivo esto. Estoy trabajando sobre esto. Padre, perdona nuestras ofensas. Generalmente decimos, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Rapidito. Amigos, qué importante es detenernos porque estas palabras son pronunciadas por Cristo. Amigo, hay algo importante, amiga. Dice que nadie en un libro maravilloso, Clay, nadie puede perdonar más de lo que ha sido perdonar. ¿Ans? ¿Cuántas personas tienen sufrimientos grandes de niños? Alguien les trató mal de niños. Alguien no les tomó en cuenta. Alguien les hizo daño. Y llegan a mayores con ese dolor. Y entonces, como sufrieron tanto, fíjense, hay una cosa importante. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Hay personas que cometieron un error también y no se perdonan. Ese error fue en el pasado. Claro, si no ha sido confesado, hay que confesarlo. Pero muchas personas cometen errores en el pasado, Dios los ha perdonado y la persona no se perdona. Qué lindo, amigos, que hoy ustedes, yo también, reflexionemos sobre esto. Sobre el pasado, con la ayuda del Espíritu Santo. Para que puedan decir, Padre, perdona nuestras ofensas. Amén. Y amigos, amigas, bienvenidos a este programa sobre la explicación del Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas. ¿Cuántas cosas, amigos, del pasado están pendientes? Entonces, qué importante. Vamos en una carrera por la vida, corriendo para todo, corriendo para comer, corriendo. Amigo, amiga, usted es muy valioso, muy valiosa para Dios. Dios tiene los ojos puestos en usted para que sea feliz. Pero muchas veces hay pendientes en la vida. Cosas que se quedaron sin resolver. Decíamos en otro programa, hay situaciones que están sin perdonarse. Hay otras que están sin perdonar. Pero también hay situaciones que estuvieron mal, cosas mal hechas. Una vez, amigos, llegué a una funeraria que me invitaron por alguien que había partido la eternidad. Entonces, eso que yo voy pasando por las salas y me llama alguien. Era una dama mayor, una señora mayor. Me llamó, venga acá, hermana, y me acerqué. Dijo, hermana, yo tengo algo en mi corazón que hice mal. Una trampa, un negocio. Era algo de dinero. Yo hice eso mal. Pero eso lo hicimos entre dos. Y yo le dije, señora, ¿y usted por qué no, para que arregle eso? Pues hay que devolverlo. O hay que hacer el bien. Dijo ella, la otra persona no quiere. Yo le dije, bueno, pues, ore. Entonces, haga lo que tenga que hacer usted de su parte. Pero arréglelo. Porque eso le causa dolor. Y quiero decirles, amigos, que el rostro de esa señora era una señora bonita. Pero el rostro era muy triste. Entonces, no se puede tener nada pendiente. ¿Por qué? ¿Pendiente estará para usted? ¿O usted cree que está oculto para usted? Pero todo está ante la mirada de Dios. ¿Sabe qué dice Papa Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 16? Dice, no me hagan testigo de sus malas acciones. Entonces, amigos, ¿para qué vivir mal? Teniendo un pendiente, vamos a confesarlo, a pedir una orientación. Vamos a cambiar eso malo por algo bueno. Dios nos espera con los brazos abiertos, como el papá que esperó al hijo pródigo. Queda es orar, pedir la ayuda al Espíritu Santo para revisar el pasado. Amén. Y amigos, amigas, con la ayuda del Espíritu Santo, continuamos con este tema del perdón. Cada rato me llegan luces, amigos. Yo creo que no me va a alcanzar la vida para hartar todo lo que Dios me va mostrando a través de su palabra. Amigos, he conocido personas que están viviendo alguna dificultad. Entonces, yo les pregunto, mire, usted en el pasado hizo algo que quizás usted no le dio importancia y lo dejó así. Fíjense, lo dejó pendiente. Y entonces, usted no le dio importancia, pero eso está vivo, eso está presente, eso está pendiente. Una vez, me pidieron que atendiera a un joven. El joven estaba mal, tenía un problema bastante grande. Yo le empecé a preguntar, el muchacho se veía alegre, se veía bien. Pero yo le digo, mira, mi amor, tú tienes hijos. Bueno, el muchacho tendría como 23 años, 22, no me acuerdo. Bueno, ¿tienes hijos? Me dijo, sí, una niña. Yo le dije, ¿sólo esa niña? Me dice, se queda pensando y me dijo, ¿por qué me pregunta? Yo le dije, porque estoy buscando, mi amor, a ver la causa de lo que estás viviendo. Dijo, ay, ¿sabe qué? Yo tuve una novia, una muchacha por allá, en un campo. Y a mí me dijeron, cuando yo salí de ese lugar, yo la dejé. Y a mí me dijeron que ella había estado embarazada y que ella había tenido una niña. Y yo le dije, ¿y tú no supiste más nada de eso, mi amor? Tú no volviste. No, yo no volví para allá. No me volví a enterar. Pero después, después, dijo yo, pues, no pensé más. Y la persona que te dijo, mi amor, dijo la persona que me dijo, es una persona seria. Yo le dije, ¿cuánto haces eso? Él me dijo, no sé, como dos años. Yo le dije, Dios, procura, ora y procura mirar eso. Mira a ver si tienes otra niña. Por Dios, porque es una niña que va creciendo. Le van a preguntar, ¿su papá? Esto, amigos, es un tema que yo a veces casi no toco en los medios de comunicación. Pero es importante no tener nada, nada pendiente, nada que parece que estuvo regular, que no le pareció importante. Pero está allí, ante los ojos de Dios. ¿Usted le debe algo a alguien? Revisemos nuestra vida. Qué bonito permanecer en silencio en el día para revisar nuestra vida. Amén. Y amigos, amigas, con toda la alegría, con toda la bondad que Dios me regala, yo continúo con este tema hermoso del Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuánto tendríamos que detenernos aquí? Yo la primera, amigos. La primera yo. Cuántas, cuántas cosas, resentimientos, rechazos, hay guardados en el corazón. He escuchado hijos que me dicen, le tengo guardado a mi papá. Cuántas personas se les nota en el rostro, el disgusto. Cuántos guardados hay. Cuánta tristeza hay. Cuántas personas han pronunciado estas palabras, ni muerto, le voy a perdonar. Amigo que está escuchando, amiga. Cristo nunca dejará de perdonar. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es fácil perdonar, amigos, pero hay una manera, o hay varias maneras hermosas. Una manera hermosa es mirar a Jesús en la cruz, sin hablar, mirarlo. Y quizás contarle que en el disgusto que le hizo pasar su esposa o su esposo o su suegra, a alguien, mirar a Cristo, contárselo a Él y quedarse allí callado, callada. Es una manera. Otra manera maravillosa, amigos, es empezar a orar por esa persona a quien usted rechaza. Empezar a orar por esa persona. No volver a hablar mal, porque hablar mal es maldecir. Decir mal es maldecir. Hablar mal es maldecir. No, tampoco la ignore. Alguien, escuché a una persona mayor que dijo eso y me quedé asombrada, amigos. Dijo, yo le ignoro. Qué importante es detenernos que usted guarde silencio en el día para ir delante de Jesús y recordar aquello que le ha causado dolor y tristeza para empezar a perdonar. Amén.